¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal A Comer Rico. El día de hoy les traigo un delicioso platillo. Vamos a preparar un delicioso pez, súper, súper delicioso. Acompáñame. Por aquí tengo lo que es dos libras de salmón. Le vamos a agregar pimienta, comino, ajos en polvo y sal al gusto. Lo vamos a poner en aluminio, lo vamos a tapar muy bien y lo vamos a meter al horno 180 grados por 35 minutos. Por aquí tengo tres aguacates, dos tomates ya picaditos. Y aquí voy a picar lo que es un jalapeño bien picadito en cuadritos y le voy a agregar cilantro. Todo eso le voy a agregar en el bol sal y limón al gusto. Y después de 35 minutos, aquí tenemos el pez. Muy delicioso se ve esto. Huele, huele espectacular. Lo vamos a servir. Por acá ya tenemos lo que es el pez bien servido con la ensalada. Tenemos el limón, echarlo al gusto como ustedes quieran. Espero que les haya gustado el video. Les invito a que se suscriban. Es totalmente sencillo suscribirse. Me dan muy buena energía cuando lo hacen. Gracias por que estamos creciendo juntos. Sin ustedes no seríamos nada. Estamos avanzando de a poco, pero con mucho, mucho amor. Muchas gracias. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!